Para mi amigo El Máquina, esto nos dice y suena así Se llama Teabás de Mí Hoy estoy aquí, sufriendo solo Ándale para mi amigo El Máquina, dice así también para la señora La señora de señoras Ajá, dice, dice yo sí te escucho por La Blanca, muchísimas gracias Yo sí escucho por La Zul Ahí va Y si te digo, no me conozco Este silencio me está matando Y el corazón en pena se me está ahogando Y el corazón en pena se me está ahogando Ay, mulata de mi vida Llévame... Loli, si me dice que sí me escucha, muchísimas gracias Loli, si me escucha por celular, por CPU, por laptop, por donde me escucha, por favor Te vas muy lejos, ya lo sé, te vas de mí Y yo me quedo Corazón Mi ex primo el pato de Chomen Me dice que con él no hay pelea Él lo escucha vía satélite Que es todo en él Oye que fuera así Pero cuando lo supe Oye mi bien me sorprendí Ay mulata de mi vida Llévame en tu pensamiento No veo que te ha olvido Que por ti yo estoy sufriendo Que vas muy lejos Ya lo sé Te vas de mí Y yo me quedo Corazón Sufriendo aquí No hay, no hay quien te quiera Oye mi bien como yo a ti Tengo una pena en el alma No me hagan sufrir Ahora porque esa canción Máquina muy triste, ¿no? Muy llegadora Pero te he Conquistador de Los Ángeles Sonido de Sonero Escucho súper bien La app de sonidos.tv Gracias Javier El culturas Muchas gracias Está parando amigo el máquina S máquina La L con la A Con la C La O Con la R con la A Con la Z Con la O Con la O Con la O Y yo lo escucho desde San Fernando, California Okidoki Máquina Gracias Toda la gente de San Fernando También para toda la gente de Santa Clara, California Mi amigo El Espinosa, como lo dice Ahora me falto de la locura Me estoy muriendo corazón Y es por culpa de tu tortura Que vas muy lejos, ya lo sé Y si yo te escucho súper bien, la app de sonideros.tv Es de Misel, te oye perfectamente bien Gracias Javier de las Culturas No puedo vivir sin ti, si tú te vas de mi lado Ay, yo no sé qué será, qué será de mí Que vas muy lejos, ya lo sé Que vas de mí, que yo me quedo Corazón, sufriendo a ti Y te va a perder Y corriendo detrás de ti No me iré Llegó el tintorero de U.S. Dos días ese pinche tintorero Ahora ¡Por rico ya! ¡Por rico ya! Si tú te vas, te lo lleves todo Y déjame la puerta abierta Si tú te vas, te lo lleves todo Que vuelvo Deja algo pa' mí Si tú te vas, te lo lleves todo Que no me dejes así tan pelado Si tú te vas, te lo lleves todo Ay, mira que por ti yo estoy quedado Si tú te vas, te lo lleves todo Aquí está para el loco Arturo Buenos días ese loco Arturo Y si saludos mi pori Saludos a la banda San José, California Y también a la banda de San Fernando Si tú te vas, te lo lleves todo Ay, mira que yo más tarde te lo devuelvo Si tú te vas, te lo lleves todo Y tú te vas, te lo lleves todo También a la gente de Chicago, Illinois La ciudad de los vientos Sí señor, cuídense mucho Cuidémonos todos más bien Cuidémonos todos ¿Saben qué? Cuando salió Cuando salió la noticia De que los chinos Estaban infectando al mundo Con el coronavirus La neta yo pensé que era una mamada Una reverenda mamada ¿Pero qué creen? La neta no es así la cuestión Vamos a tener un chingo de cuidado